Gracias por continuar con nosotros, es la hora de todos, es la hora de te veo leyendo un espacio para que hablemos de libros. Bueno, todos sabemos que la muerte es dolorosa pero inevitable. ¿Qué puede estar pasando por la mente de un hombre que tiene que vivir con la decisión de su hijo de no querer seguir viviendo? Pues sin duda que una infinidad de sentimientos, a esos sentimientos nos lleva el escritor colombiano Tomás González a través de su libro La Luz Difícil, que por cierto es uno de mis favoritos. En medio de la vejez, al borde de la ceguera, el pintor colombiano David escribe sus memorias, esto 20 años después de haber afrontado la decisión más dura de su vida. Dormí casi cuatro horas seguidas sin soñar, hasta que a las siete me despertó la punzada de angustia en el vientre por la muerte de mi hijo Jacobo, que habíamos programado para las siete de la noche, hora de Portland, 10 de la noche en Nueva York. Fue un terrible accidente de tránsito el que dejó en silla de ruedas y con profundos dolores a su hijo Jacobo. Cansado de lidiar con esta condición, el mismo joven tomó la salida de ir a una ciudad de Estados Unidos donde la eutanasia fuera permitida. El dolor intenso le comenzó a Jacobo tres años después de salir del hospital. Los médicos nos lo habían advertido, tal vez lo peor no sería que no iba a volver a caminar, sino el malestar físico que en algún momento podría empezar a sentir. Desde Nueva York, David, su esposa Sara y su otro hijo Antonio esperan a que llegue el momento para Jacobo, quien va acompañado de su hermano Pablo a Portland, la ciudad más grande de Oregon y donde es permitida la eutanasia. David nos cuenta cómo vivió el día que su hijo Jacobo dijo adiós para siempre. Lo cuenta en medio de la serenidad que le da el saber que su ausencia la vive con resignación y el dolor con menos intensidad. Pero pasa también que a veces pienso en mi hijo y los sentimientos son tan cálidos que se me ocurre pensar que la vida es eterna, quieta y eterna y el dolor una ilusión. Una novela sencilla, dura y profunda que nos lleva a conocer los sentimientos de unos padres que tuvieron que lidiar con una dolorosa decisión y con la conciencia de que la vida sigue a pesar de todo. Tomás González nos regala en estas páginas una melancólica historia no sobre la muerte en sí, sino sobre el dejar ir, sobre cómo decir adiós definitivamente, cómo despedirse y mantenerse en pie. Paralelamente, Tomás González nos lleva entre las sombras que vive David, no solo por la huella que deja la muerte, sino porque su visión es cada vez más limitada. Todo un viacrucis para un pintor.